Música La verdad que un evento que tuvimos la posibilidad hace dos meses atrás que se busque otra posibilidad, ¿no? Así que lo hablamos en la comisión justo en el mes que estamos terminando el bufet que necesitamos terminar lo urgente y bueno, hay que agarrar la mano de obra comprar más materiales que faltan, ¿viste? Entonces, bueno, no lo dudamos la comisión fue un voto todo que sí así que bueno, gracias a Dios dijimos que sí bueno, le metimos para adelante no es algo que estamos acostumbrados pero la verdad que decidió estar a topa del futuro hasta el momento Bueno, esto lo han organizado conjuntamente con la Escuela de Folclore Sanay Sí, así es, con Julio Taborda del cual le agradezco, realmente confío en nosotros, ¿no? para hacer este evento él fue el que nos incentivó también el hecho de que, cómo llevar a cabo porque nosotros, ¿viste? nunca hemos hecho de peña entonces, bueno, la verdad que hemos buscado ayuda vino la gente de la banda Tricolor en su momento le dijimos y nos dijeron que sí y han estado todas las semanas con nosotros vendiendo anticipadas vendiendo numeritos de rifa han venido a acomodar la silla con nosotros el escenario, la verdad que se portó muy bien le agradezco un montón la parte de la comisión le agradece mucho la municipalidad también estuvo con nosotros nos ayudó en varias cosas nos prestó mesa así que, bueno, como así también todos los pisiantes para hacer un evento esto necesita de muchas cosas muchas personas en conjunto así que, bueno, estamos muy felices por eso lo importante es que uno hace un esfuerzo organiza un evento y ver que todo el salón del poli está colmado bueno, es la satisfacción del trabajo que no ha sido en vano exactamente, exactamente o sea, vos escuchabas en la calle boca a boca y vos sabés que la gente te gratifica la gente te ve y te en la calle a la gente de comisión lo felicita el trabajo que uno hace uno viene a trabajar con ganas con amor al club para seguir creciendo somos un grupo de personas que quieren salir adelante todo lo que venga bien así que, bueno yo te digo cuando la gente te alienta te da ganas de salir vos tenés que salir, ¿no? bueno, ha habido comidas típicas como siempre Cholipán, Locro, Empanadas y un espectáculo variado que no ha sido únicamente exclusivo de danza no, no, sí bueno, en cuanto a comida Locro, Empanadas y Papas Fritas que está condicionado por el señor Caravante y bueno, nosotros hacemos aquí parte de Cholipán y todos los otros los bufés, ¿no? y el espectáculo eso es lo que más lo organizó Julio pero bueno, están los bailarines del ballet San Adel el ballet de la Municipalidad que también maneja él y bueno y el grupo Marino González que está cantando en este momento el grupo suya y cierran los queridos populares FUNE, ¿no? que traen toda su fiestita FUNE, ¿no? FUNE, ¿no? FUNE, ¿no? FUNE, ¿no? FUNE, ¿no?